Hoy, he venido para recordar Lo que un día fue más que una amistad entre dos Así que escucha esta canción Hoy, en nuestra pequeña habitación Siguen vivos recuerdos, promesas de amor Cargadas de ilusión Nunca hubo nada que no intentara darte Promesas forjadas que con tu adiós sepárate Tan solo quiero hablarte una vez más Solo quiero abrazarte y recordar Cada sonrisa fiel que te doblé Como entre besos mi ser Tan solo quiero hablarte una vez más Solo quiero abrazarte y recordar Que aunque me marché Nunca olvidé Aquella historia de dos Grabada a fuego en mi piel Grabada a fuego en mi piel Si por tu parte ha sido una mentira Lo que ayer prometías Hoy todo acabó Quizás se te olvidó Que nunca hubo nada Que no intentara darte No, promesas forjadas Que por tu adiós sepárate Sepárate Que si te busco y no se pone que arrobalteado Que me siento en cuero y los cristales dinteados Todo es más rico Si no se planifica Dame solo un ratito Y dime en dónde te ubicas, baby Ella me ignora lo y es que se alucalao Y si te preguntan luego Que ella que no estaba cargado Todo es más rico Si no se planifica Voy de camino Dime si paso por ti ahora Que estoy loco por pasar las horas En alguna parte tú y yo solas Si me dices ven Vamos de cero a cien Dime si paso por ti ahora Dime si me tiro pa' tu zona Siento calentía y me controla Pero viste a ver Si me dices ven Vamos de cero a cien, baby Estoy llegando las señales Esperando a tu señal Ya me confesaste todo Y no hay más na' que hablar No le aguantes más Le toquese, cabrón El equipo es un celdo Y tú eres un cendofile, meñón Es una metáfora, baby Yo sé que tú me entiendes Sin tenerte de frente Yo sé bien lo que sientes Oh, no le aguantes más Le toquese, cabrón El equipo es un celdo Y tú eres un celdo Tiene reñón Tengo un programa de placeres Para ti sin comerciales Cambio en todos los canales Con solo un botón de la nave Yo quiero que te prepares Para que esto no se acabe Aunque yo estoy manejando ¿Quieres quien tiene la llave? How long are you gonna think about it? Just stay on me Pero... ¡Fluisce, cabrón! ¡La에는 laimos! ¡Fluisce, cabrón! ¡Liнуlos y lasp en closing Umbráms! ¡Vistendedaste Odete a la noche! ¡Mira unpoprón al depreso, ¡ � Venture! ¡Vistérale, per tuto ca dino! ¡Vistere, barras!